Dame tu amor, confío en ti, eres mi fuerza, tu niño soy. En todo el mundo queremos lo mejor para nuestros hijos y Colgate ayuda, protegiendo más niños de las caries que cualquier otra pasta dental. La mayor parte del mundo elige Colgate en vez de caries. Tu niño soy.